Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Como mi padre hizo ayer, cuando vio al chavo metalero nacer Por eso aquí está mi felicidad, por eso canto yo, porque me sentí muy contento ¿Cómo va Phil? ¿Escuchaste el nuevo de Charlie? No, no, escuché Era la única, que di que 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 No, pero así nomás danse ahí, de pasada No, igual, o sea O sea, Charlie, no, no, o sea No sé si está para componer y para hacer música Si está hecho por él, está hecho con inteligencia artificial, porque no está en condiciones de tocar Seguramente, y si fue tocado por gente de verdad, está tocado por otros músicos y cantado por otra gente La única forma de que Charlie pueda hacer un disco hoy A ver, todos los que van entrando José Milo, ¿cuándo por México? Esperemos que pronto, ojalá sea pronto Que Pablo, es así, lo de Charlie O sea, hoy por hoy no está en condiciones de tocar absolutamente nada Dale, 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 dale La Queen, ¿cómo estás? Queen No está en condiciones de tocar absolutamente nada, ningún instrumento, ni el piano, ni la guitarra, nada, nada No puede tocar, no está en condiciones No le responde, están tan deformados que no le responden Él psíquicamente está mal, no está bien, no está en su sano juicio No puede, no puede moverse, no, o sea, no puede hacer música O sea, si él pudo haber hecho algo, es con inteligencia artificial Gracias Queen, gracias Queen O gente que haya tocado Que haya tocado todo y lo haya cantado otra persona Él no está en condiciones de hacer absolutamente nada O sea, no es un disco de él Puede haber colaborado Yo voy al tren, voy al avión Pero no, es imposible que haga un disco, Charlie, hoy por hoy Viento, dile a la lluvia Así que, gracias Queen A ver si sumamos Hoy por hoy, no, no, no Si aparecí, aparezco todos los días Alma de Diamante Suscribite a la sala de Situación del Rock Argentino Situación del Rock, Rode Bond, y sale a la lluvia de Sajan